Bien, y seguimos con la sección de Juan Carlos Bodoque. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Estupendo, Juan Carlos. ¿Qué nos traes para hoy? Una nota verde extraordinaria. ¿En serio? ¿En serio? ¿O crees que te estoy mintiendo? ¡Oh, no! Yo sé que tú nunca mientes, Bodoque. Continúa. Que corra video. Excelente nota, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Y ahora continuamos con Tulio.